Quiero contarle, María, María, muchachos, quiero contarle a todos que todo esto que están escuchando, sonido en vivo, me dice Giovanni Ávila, que una excelente mezcla, una excelente mezcla, todo esto gracias a nuestro buen amigo Mauricio Muñoz, bueno, sí, 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 está bien, ¿cómo está Mauricio? Gracias, muy bien, Mauricio Muñoz, sonido orange, ¿verdad? Cartago, Mauricio hoy vino, nos puso, dice Giovanni Ávila, que suena muy bien, estamos tratando de hacerlo mejor, como siempre, bueno, y si yo quiero contratar sonidos y digo, ay, tengo una fiesta, usted sabe que la gente siempre tiene fiestas y la gente nunca sabe cómo resolver muchas cosas, hay que buscar un mariachi, hay que buscar una orquesta, hay que buscar esto, y buscan todo, y después dice, de ahí el sonido, así es que de ahí, orange, Mauricio, aproveche, porque hay mucha gente que hace fiestas en enero, muchas gracias, ¿a dónde lo llamamos? Al 25 5 1 6 6 6 6, ese es el teléfono directo de la... 25 5 1 6 6 6 6, 25 5 1 6 6 6 6, 4 veces 6, ok, entonces ahí pueden llamar a Mauricio Muñoz, sonido orange, porque, ey, vea qué calidad con la que trabaja Mauricio, va para Cuba con nosotros, si Dios quiere, es el sonidista de nosotros en Cuba, y ya la negra dio permiso, ¿ya le dieron permiso? Ok, está bien, pues vamos para Cuba, sí, mi amor puede ir a Cuba, claro, compren los dos boletos, bueno, muchas gracias Mauricio, gracias por la calidad, y siempre esa amistad, ese compañerismo con todos, lo llena uno de alegría, de satisfacción, de una emoción en cada evento que hacemos, tratando de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Y eso a mí también me llena de satisfacción a los compañeros, a Torres, que está en Limón en este momento también, y anda paseando, viendo los nietos, la mamá y la familia, y también cada uno de los compañeros también, saludar a los compañeros que están en sus casas también, a Donay que está viendo el... Está bien Mauricio, muchas gracias, gracias por siempre estar dispuesto, atento, y por todo su trabajo, que tenga un lindo feliz año. Hacer la aclaración de que Mauricio se ha ganado el corazón de nosotros, y no lo digo por mí, lo digo por todos los compañeros, porque es una persona sumamente servicial, siempre está dispuesto, siempre está anuente, y no es de hacer malas caras, y nada de eso, él siempre está positivo, y eso es muy importante para nosotros. Bueno, también quiero aprovechar este pedacito, este espacito, porque hay un amigo de nosotros de Cartago, que es muy muy querido, que ha estado esperando un trasplante de riñón, y ya se lo van a hacer el 14 de enero, gracias a Dios, para vos William, esperando que todo eso, esa operación, ese trasplante, sea todo un éxito, usted se lo merece, es una gran persona, y que Dios esté con usted en esa operación. Perfecto, eso es lo bonito de estar en vivo, ¿verdad? Todo lo que ha sucedido, y la gente reportando en sintonía. Saludo para Chispo, nuestro amigo Esparza, que dice, Pitusa, ¿por qué no volvieron a Esparza? Bueno, hoy en día vamos al patio de mamá, en verano, no se preocupe, vamos a tocar un cumbión, este arreglo lo trajo Alex Asensio, para el segundo disco de la orquesta La Solución. Apenas me cantó, ¿se acuerda que me cantó una estrofa en la puerta de la microbus? Oiga, hice esto, yo tenía un amor que se llama María, ¿la traigo? Dele, un, dos, un, dos, tres. ¡Vamos! Yo tenía un amor que se llama María, yo tenía un amor que se llama María, se casó con otro porque la abandoné. Se casó con otro porque la abandoné, se casó con otro porque la abandoné. Yo había prometido casarme con ella, yo había prometido casarme con ella, pero Félix Tago a mí me confundió. lo primero fue que te탄, a mí me confundió. Tuma cumbión, lo primero fue que te anunció. Oiga, María, te quiero todavía. Ay, mi María. Te quiero todavía. Oiga, María, María. Te quiero todavía. Ay, mi María. Te quiero todavía. Yo tengo la culpa si no eres feliz porque tú eres mía y yo te abandoné. María, María, te quiero todavía. Ay, ay, mi María. Te quiero todavía. Oiga, María, María. Te quiero todavía. Que chiqui, cuéntale de mi sufrir, díselo. 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 Que chiqui, cuéntale de mi sufrir. ¡Aplausos! Aplausos muchachos, María, María. ¡Aplausos! La historia de nosotros, la orquesta La Solución es simple y sencillamente, nos hace sentirnos muy bien. Ahora que revisaba me piden Testamento de Amor, Traicionera, Calla Corazón, que toques. Y muchísimas gracias a la gente, a Luis Carlos Casasuelo, al saludo. Vamos a hacer un tema, vamos a buscar Costa Rica, Costa Rica. Tema, ah no, porque esto se quedó allá, ya entendí. Ya entendí, es que a veces suceden cosas inesperadas, no se preocupe. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de los autores costarricenses, del maestro Otto Vargas, de Víctor Hugo de Rocal Periquín, de Eric Sánchez, de Luis Fallas, que le han aportado canciones a la orquesta La Solución. Y hemos hecho muchísimas cosas y nos sentimos muy, muy honrados de todo esto.